En este ejemplo, que es el ejemplo 14.31 del libro, del guía de la asignatura, tenemos entonces una fuente, tenemos dos elementos del cual no conocemos absolutamente nada de su naturaleza, pueden ser un resistor, un condensador o una bobina, y nos dan los datos. ¿Cuáles son los datos que se tienen aquí? Nos dan el voltaje que tenemos en este elemento, que es 50 seno de 377 más 30 grados, tiene un desfase de 30 grados, y el voltaje en el otro elemento, que es el voltaje B, de 30 seno de 377 más 60. Fíjense que aquí las ecuaciones están en el tiempo, no están expresadas de forma fasorial, porque realmente las ecuaciones están en función del tiempo. ¿Cuál es el objetivo? Calcular el voltaje de la fuente. ¿Qué ecuaciones se van a usar? Pues vamos a utilizar las definiciones clásicas que se usaron en circuitos DC, que en este caso es la ley de Kirchhoff de voltaje, donde nos dice que la sumatoria de una trayectoria cerrada de los voltajes es igual a cero. Vamos a utilizar la definición de fasor para poder transformar estas funciones que están en el tiempo a el dominio de la frecuencia y poder realizar las operaciones respectivas de una forma mucho más fácil. Bien, rápidamente se puede deducir utilizando la ley de Kirchhoff de voltaje, que en este caso, el voltaje de la fuente en el tiempo es igual al voltaje en el elemento A en el tiempo más el voltaje B en el tiempo. Bien, como conocemos los dos elementos que tenemos acá, simplemente el voltaje de la fuente en el tiempo es igual a 50 seno de 377T más 30, más, como es la suma de los dos voltajes, sería 30 seno de 377T más 60. Bien, en teoría ya la respuesta quedaría así, hay que tener cuidado acá con las unidades, en este caso particular, aquí nos daría nuestros voltajes. Si el ejercicio no lo dan en el tiempo, usualmente uno responde a estos ejercicios en voltajes pico. Bien, usualmente cuando hacemos la transformación a fasor, y cuando digo usualmente hacemos la transformación a fasor, se tiene que pasar a voltajes RMS. Bueno, aquí hasta el momento la respuesta de este ejercicio sería simplemente un valor que un valor, digamos, en este caso esta sería la respuesta, ya no había nada más que hacer. Sin embargo, pues uno trata de simplificar estas expresiones de tal forma que queden un poco más entendibles, ¿no? Porque el objetivo siempre es que queden un poco más entendibles. ¿Qué hacemos? Aplicamos entonces el concepto de fasor, ¿sí? Entonces, hacemos un operador fasor, por favor revisen cómo es el tema de los fasores, y entonces aquí ya la anotación va a cambiar, ¿sí? Algunos libros lo colocan así, otros lo colocan con un número o una letra un poco como en griego. Y se elimina la T, ¿no? Ya no está en el tiempo, ¿sí? Aquí se aplica esto, voltaje A más el voltaje B. Bien, ¿por qué se expresa en fasores? Como lo dije al principio, se expresa debido a que es mucho más fácil operar fasores que operar, por ejemplo, en este caso, en funciones en el tiempo, ¿sí? Realizando las respectivas transformaciones, el voltaje en la fuente es igual a 50 sobre raíz de 2, esto viene derivado del voltaje RMS, ¿sí? Y aquí lo transformamos con ángulo de 30, por favor revisen cómo es que se hace esa transformación del tiempo al fasor, más 30 partido en raíz de 2, seno, perdón, seno no, sino con ángulo de, en este caso, 60. Este voltaje ya serían voltajes eficaces o voltaje RMS. Bien, si realizamos nuestras operaciones en la calculadora, esto finalmente, bueno, esto está primero en forma polar, cuando hacemos nuestros cálculos, nosotros podemos operar directamente con la calculadora o podríamos operar utilizando, transformándola a polar y haciendo la suma directamente a polar. Entonces, sacamos aquí nuestra calculadora, voy a realizar aquí los cálculos, utilizando, pues, entonces los valores, en este caso, el primer valor es 50 sobre raíz de 2, con ángulo de 30, ¿sí? Permítame un segundo, aquí habría que hacer una simplificación, una reducción, aquí, bueno, listo. Entonces tenemos aquí 50 partido, aquí podemos utilizar este operador, ¿sí? Y aquí tendríamos que pasarlo a modo complejo para poder operarlo de esta forma, primero lo que hay que hacer es eso, entonces sería 50 partido en raíz de 2, ¿sí? Y aquí colocamos shift con ángulo, en este caso particular, de 30. Podemos colocar directamente el ángulo de 30 porque aquí vemos que está en D, este D está indicando que está en degrees, degrees en inglés sería grados. Bien, más, aquí lo tenemos entonces como 30 con ángulo, perdón, 30 con ángulo, sería dividido raíz de 2, perdón, y aquí sería con ángulo de 60 grados. Bien, realizamos la operación y aquí nos lo está dando, si nos damos cuenta, nos lo está dando en forma rectangular. Entonces aquí le hacemos un shift igual y ahí hacemos la transformación. Sin embargo, si yo lo quiero ver en forma polar, porque pues en forma polar es como nos podemos regresar para transformar la función a corriente, a que a en el tiempo. Entonces aquí le hacemos shift y le hacemos aquí que vaya de a rectangular, no, aquí sería entonces este. Aquí es shift, aquí es shift, este, ahora sí. Entonces fíjense que aquí ya hicimos la transformación, tenemos que nuestra magnitud es de 54.76 y le damos aquí un shift con ángulo de 41.16. ¿Listo? Entonces vuelvo a hacer aquí la ampliación y el resultado de esto, vuelvo aquí a hacer el ejercicio, sería 54.76. Bueno, aquí habría que colocar algunos decimales con ángulo, para este caso particular, de 41.16 grados. 41.16 grados. ¿Cuáles son las unidades de esto? Voltaje RMS. ¿Listo? Aquí nos están pidiendo que calculemos es el voltaje en el tiempo, ¿no? Fijémonos acá que tenemos es el voltaje en el tiempo. Por lo que entonces necesitamos transformar esta función fasorial y hacer la operación inversa, es decir, llevarla a el tiempo. Aplicamos nuevamente el operador fasorial, el operador de transformación y sabemos que aquí lo que se hace es multiplicar el 54.76. Como antes lo dividimos por 2, ahora lo llevamos a multiplicar por ahí de 2. Seno. Como la frecuencia no cambió, sigue siendo 377, la frecuencia angular, la velocidad angular sigue siendo la misma, entonces lo dejamos así. Más, en este caso, como tenemos un ángulo positivo, aquí nos daría 41.16 grados, ¿sí? Y como ya multiplicamos por raíz de 2, este voltaje ya no es voltaje RMS, sino se vuelve voltaje pico. Bueno, insisto, hay que aclarar que el voltaje aquí se utiliza, digamos en el tiempo, se utiliza como un voltaje pico y en faso se utiliza como voltaje RMS. Luego, entonces, la conclusión de esto es que nuestro voltaje en el tiempo va a tener esta forma, ¿listo? Una forma de comprobar esto es que ustedes puedan, por ejemplo, utilizar un software en el que validen, por ejemplo, esta función que tenemos acá, sumada las dos, ¿sí? Sumada las dos, y verificar que la gráfica de esta primera con la gráfica de esta segunda sean iguales. Entonces, ustedes ahí comproban que en realidad es igual. Bien, otra forma de comprobarlo es utilizar, pues, identidades trigonométricas para llegar desde 1 hasta 2. Así, entonces, quedaría. Para el resto de ejercicios que tienen un desarrollo similar, las ecuaciones siguen siendo las mismas, es decir, los conceptos siguen siendo el mismo, hay que sumar, aplicando la ley de Kirchhoff de voltajes, etc., etc., etc. Pero habrá un momento en el que ya no nos van a dar absolutamente nada relacionado con el tiempo, sino nos darán directamente todo en fasores, por lo que las operaciones, entonces, se realizarán en fasores. Para nosotros, los ingenieros electricistas, es mucho más fácil realizar estos cálculos y estas, sí, todos estos cálculos utilizando fasores, por lo que de aquí en adelante se seguiría de forma fasorial. Muchas gracias.